Viva los niños de México y de todas partes De México y de todas partes Tres de armas, tan solo hubieran juguetes México y de todas partes Viva Viva los niños de México y de todas partes En vez de armas, tan solo hubieran juguetes Viva los niños de México y de todas partes En vez de armas, tan solo hubieran juguetes En vez de armas, tan solo hubieran juguetes En vez de armas, tan solo hubieran juguetes Viva los niños de México y de todas partes En vez de armas, tan solo hubieran juguetes En vez de armas, tan solo hubieran juguetes En vez de armas, tan solo hubieran juguetes